¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Papá? ¿Papá? ¿Estás aquí? Bella ¡Papá! ¿Cómo me encontraste? Tus manos están heladas, tengo que sacarte de aquí Bella, quiero que abandones el palacio ¿Quién te hizo esto? No hay tiempo de explicarlo, debes irte ahora ¡No te dejaré! ¿Qué haces aquí? ¿Quién es? ¿Quién eres? El amo del castillo Vine a buscar a mi padre, por favor suéltalo, ¿no ves que está delicado? ¿Y por qué se refugió aquí? Podría morir, por favor, haré lo que sea No puedes hacer nada, es mi prisionero Tiene que haber un modo de... ¡Espera! Yo me quedaré aquí ¿Tú? ¿Tú varías... su lugar? ¡Ella no! ¡No sabes lo que haces! Si me quedo... ¿Lo liberarás? Sí Pero... Deberás quedarte para siempre Sal a la luz No, Bella Ya no vas a quedarte aquí Te doy mi palabra ¡Hecho!